La Palabra de Dios En el Salmo 103, versículo 3, nos dice así Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias Este texto, mi querido amigo, es maravilloso Porque en Él encontramos la solución para los dos problemas más graves de la humanidad Número uno, el pecado Número uno, la iniquidad La rebelión del hombre contra Dios Es perdonada, no importa lo que se haya cometido Qué buena noticia saber que hay perdón para tu pecado Qué buena noticia saber que en Dios hay cura para tu dolor Según este versículo, mi querido amigo y hermano Dios tiene el perdón que tú necesitas Dios tiene la cura que tu enfermedad, que tu situación también necesita Qué bueno saberlo Yo espero que en este día Tú puedas venir A aquel Dios Que tiene el perdón para ti Aquel Dios Que tiene cura para Tu dolor Dice el versículo Él es quien perdona El hombre ha tratado por años De buscar el perdón Y de arreglar su pecado Por su propia cuenta Querido amigo Solo Cristo Tiene el perdón Que tú necesitas Solo Cristo Tiene la sangre Que puede lavar Lavar tu vida También la segunda parte del versículo dice Él sana Todas Tus dolencias ¿Cuál es tu dolor Ahora mismo? ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu hachaque? ¿Cuál es el problema De salud que tienes Ahora mismo? Yo no sé cuál es Pero Dios lo sabe No solamente lo sabe Dios también tiene solución Para tu problema Hoy querido amigo Y hermano Quiero invitarte Para que vengas A los pies De aquel Que tiene cura Número uno Para tu pecado Y número dos Para tu dolor ¿Por qué no orar En este momento Para que Dios Pueda Sanar tu vida? Para que Dios Para que Dios pueda Darle paz A tu alma Y a tu cuerpo Oremos Querido Dios Y Padre En este momento De lo Dios Y que no solamente Lo levantes De la cama Sino que también Le des la mayor Sanidad Que es la espiritual Hoy lo pongo En tus manos Señor Confiando En tu perdón Y en tu poder Sanador Por eso lo hago Señor En el poderoso Nombre De aquel Que todo lo puede De aquel Que todo lo hará Es en el nombre De Cristo Jesús Amén Señor Y amén Que Dios te bendiga Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte Con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga Gracias por ver el